La pasada a la medianoche en la Plaza Baquedano, que habla sobre el accidente que sufrieron cinco carabineros de civil que bajaban a bordo de un vehículo, también civil, en plena Plaza Italia. Perdieron el control de la máquina, perdieron el control del vehículo, el conductor, y nosotros vimos las imágenes de las cámaras de seguridad, porque una cosa de derechos no podemos mostrarlas en primera instancia, pero ellos pasan de largo y se suben al bandejón en donde se encuentra o se encontraba el monumento a Baquedano y posteriormente se vuelcan. Son rescatados por las personas que pasaban por ese lugar, fueron derivados a un centro asistencial y ahora se está a la espera de la decisión de carabineros en cuanto a por qué situación van a pasar a control de detención o no van a pasar a control de detención. En este caso ya no existe el tema del toque de queda, detención por toque de queda, así que se tiene que verificar, por ejemplo, si el conductor del vehículo se encontraba, por ejemplo, en estado de debilidad o bajo la influencia del alcohol. Esperamos las declaraciones de carabineros, mientras tanto escuchamos a testigos y a bomberos. Venía, pero muy fuerte, muy, muy fuerte. Tengo que venir a ver qué podía ayudar, pero claro, había carabineros acá y veo unos muchachos lesionados, habían cuatro, me percaté, muchachos jóvenes y, bueno, aparentemente, para lo grave que fue el accidente, no hubieron víctimas fatales. Nuestro trabajo se abocó simplemente a poder atender a los pacientes que ya se encontraban al exterior del vehículo, volcado, pero el origen de cómo se produjo el accidente no lo podríamos determinar nosotros. La mayoría estaba policontuso y el conductor del móvil tenía una fractura expuesta en su mano derecha.